No, no pasa nada. Gracias André, ¿cómo estás? Es el caballero de ESPN. ¿Qué te deja este partido? Porque se habló mucho de que América tendría una seguidilla de partidos de local y parece que no la está aprovechando. ¿Qué tan difícil es digerir esa parte que hoy se están dejando pasar? Muchas oportunidades que al final se pueden lamentar. Bien, buenas noches a todos. Bien, un partido ante León siempre es un partido durísimo. Para mí es un rival con hierarquía, muy bien trabajado. Y no importa dónde juegas contra León, es siempre un partido duro. Me recuerdo bien el torneo anterior, la partida que hicieron aquí, un 2-2. Y León perdiendo muchos goles. Bien, entonces, sabíamos que era un partido duro. Es algo sinceramente satisfecho con la producción del equipo. Creo que damos un paso interesante en solidez defensiva. Buena partida de jamón. Nos dando una seguridad interesante. Luis también, para mí, ha hecho una partida muy correcta. Un error importante en el gol de León, es verdad. Pero es así, estamos construyendo el equipo. Es un equipo que necesita tiempo. Y por veces no encontramos como esta semana, no tenemos tiempo a entrenar. Prácticamente jugamos, descansamos, jugamos. Pero así que encontrarmos tiempo y así que todos los jugadores estén a la disposición, creo que vamos a ver una versión bastante fuerte de nuestro equipo. Por acá, Julio Ibáñez de TUDN. Gracias, André. Preguntarte qué tanto te preocupan ahora las nuevas bajas que tendrás de cara al siguiente partido, con la expulsión de Kevin y con la lesión de Zendejas. Y si es que ya tienes algún reporte del doctor. Creo que somos el equipo con más bajas de la liga. Creo que el partido que jugamos con menos bajas eran cinco o seis. Impresionante cómo aún no conseguimos nos unirnos todos. Pero bien, las buenas noticias son que Henry está a punto de regresar. Jonathan Rodríguez a punto de regresar. Creo que Seba Cáceres debe entrenar con alguna protección, pero ya podiendo entrenar normalmente con el grupo. Néstor hace, para mí, falta muy poco para también ya estar disponible. No creo que fue nada serio con Zende, pero creo que es un cansancio justamente de las secuencias. Un jugador que no venía jugando siempre. Cuando juegas dos partidos seguidos te pesa la parte física. Era la preocupación que teníamos también con Diego, que venía de un tiempo parado, jugó dos partidos. No me gustaría arriscar a Diego más de 90 minutos, porque las lesiones vienen, sobre todo, en los 15 o 20 minutos finales. Entonces, también perdemos, es verdad, Kevin, pero ahí estamos bien. Para mí, buenas noticias, porque a partir de martes vamos a tener un grupo bastante más completo y bien, y comenzamos a poder colocar en práctica algunas ideas que tenemos cuando estuviéramos todos juntos. Profesor, buenas noches. Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarle, ¿le preocupa que América sigue generando dudas, que por momentos no es el América que el americanismo está queriendo? Yo pido un voto de confianza a la gente, ¿sabes? Es tener un poquito de paciencia. Hicimos un cambio importante. Siempre que se cambie el director técnico, muchas cosas cambian. Algunas diferencias ya están dentro de la cancha, pero hay que tener buena voluntad para mirar las cosas buenas que estamos haciendo. Veo a mi equipo muy agresiva, marcando presión el tiempo todo. Un equipo que tiene generado mucho. Otro día vi una estatística interesante, que somos el equipo que más genera situaciones de gol. Y una, si no la que menos cede oportunidades a los rivales. Pero el problema nuestro en este momento es que cedemos pocas situaciones, pero los rivales están marcando goles. Entonces, la eficiencia o nuestra falta de contundencia en generando o no oportunizando muchas situaciones al rival, pero salir con el zero del placar es muy, muy importante. Pero, sinceramente, son ajustes que con los tiempos vamos a encontrar, no tengo duda. Y la mejor versión de la América está por venir. Entonces, que la gente tenga un poquito más de paciencia. La certeza de que el grupo está en el camino correcto. Siento el grupo muy enfocado, con muchas ganas de escribir una historia diferente en este torneo. Pero, desafortunadamente, empezamos con muchas bajas, con jugadores en la selección. Regresaron de selección algunas lesiones. Viene la Leagues Cup también, nuevamente una lesión importante de Henry, de Seba, de Néstor. Y aún estamos juntando fuerzas para cuando estuviéramos todos muy fuertes. Este grupo es muy, muy fuerte. Siento que vamos, estamos mirando mucho la liguilla, ¿sabes? Y es allí que tenemos que estar muy fuertes. Tal vez no estamos empezando como queríamos, pero vamos a terminar como queremos. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eugenio Robles, de Grupo Milenio. Dices que la gente te tenga paciencia y un voto de confianza. Les ha costado mucho ganar puntos aquí en el Azteca, ¿no? La derrota con Juárez, el empate con Atlas, subiendo contra Necaxa y hoy este empate. Vienen dos de los partidos más importantes para el americano. Pero voy a interrumpir, pero si buscas el torneo anterior, San Luis, Chivas, se buscan, entonces no es de ahora. Ya venimos con algún problema y América completo, el torneo pasado completo y ya con... Entonces, por esto pido tiempo, porque está bien, la dificultad no es de ahora, viene de tiempo y estamos aquí para justamente colocar en los trillos. Y en ese sentido, de esa paciencia que le pides a la afición, ahora que vienen dos de estos partidos más importantes para el americanismo, que es el partido contra Cruz Azul, en este mismo escenario, aunque sean visitantes administrativos y luego el clásico nacional, ¿es ahí donde le podrías ya prometer a esa afición? Quizá en el partido contra Chivas, ahí veremos este América o el América que yo pretendo. Ah, sinceramente... Porque no es adelantarse mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sinceramente creo que aún no vamos a estar en nuestra mejor forma. Siempre la meta es estarmos mejores que el partido anterior, entonces mi expectativa es jugar mejor que hoy, y no que jugamos mal, jugamos bien, pero para mí tenemos que seguir avanzando en muchos puntos. Pero no nos veo con posibilidades ya de estar listos tan rápido, porque sé que Henry necesita de un poco también de tiempo para estar en su máxima forma, aún no está entrenando, pudiendo hacer todas las acciones intensas de cómo queremos. Jonathan viene de mucho tiempo, entonces, sabes, tenemos que tener cuidado para que no se lesionen nuevamente. El propio Cáceres va a regresar, pero tenemos que tener un cuidado especial. Pero los que están jugando están bien. Entonces, Ramón acabó jugando para mí un gran partido, Jonathan viene muy bien, Fidalgo, gran partido, Richard entró muy bien, Zendejas retomando su mejor nivel, Brian Rodríguez, la mejor versión que conozco de Brian, está presentando ahorita, Julian sigue en alto nivel, Diego para mí echa tres buenísimas partidos, muy intenso, Luis ha presentado buenas cosas hoy, Isra sigue el central que conocemos, entonces tenemos cosas buenas, cosas muy buenas a venir por la frente, pero tal vez no en siete, en diez días, pero un poquito más frente vamos, vamos a ver un América muy completo y muy fuerte. ¿Qué tal, profe? De este lado, buena noche. Rafael Rodríguez para Dame Bola de Radio 3 Sports. ¿Cuál es el aprendizaje que se lleva, tanto el cuerpo técnico como jugadores, a todos estos obstáculos que ha sufrido el equipo? La seguidilla de partidos, tres en menos de siete días, las lesiones, ¿cuál es el aprendizaje que se lleva el cuerpo técnico para poder enfrentar este tipo de situaciones en una etapa más avanzada del torneo? Sí, sí, estamos de verdad acostumbrados a muchas veces no tener tiempo, la Leagues Cup ya fue un poco así, de jugar y prácticamente descansar, jugar, descansar. Ahora esta semana también era el escenario de la selección que vivíamos era así, siempre sin mucho tiempo, entonces tú haces lo posible, para encontrar momentos, por ejemplo, darte un ejemplo, hoy por la mañana en el hotel treinamos pelota-parada defensiva, con Villo, con posicionamiento, quién tiene que hacer o qué, porque durante los días que tuvimos, los jugadores estaban aún muy cansados, teníamos que cuidar mucho las cargas, pero no lamentamos, encontramos tiempo donde tenemos, y si tuviera que ser en el hotel con Villo, hacemos, y mismo haciendo esto, sofremos un gol increíble, exactamente una jugada, que mostramos por la mañana, que practicamos por la mañana, pero la experiencia que tengo, te aseguro, que esto requiere tiempo, entonces por veces los errores, que aún estamos cometiendo, con un poquito más de tiempo, van a desaparecer, van a venir otros, y vamos corrigiendo otros, pero estos que estamos cometiendo, van desapareciendo, el fútbol no es mágico, no es tan rápido como tú quieres, pero con los tiempos, con repetición, con tratamiento, y repites, y repites, que bueno, cuando consigues corrigir los problemas, ganando, como fue este último partido, que cometemos errores, pero ganamos, hoy no ganamos, cometemos un error importante, pero ganando, perdiendo, empatando, vamos a buscar los errores, trabajar, trabajar, y va a llegar un momento, que tú vas a ver un América, muy sólido defensivamente, porque a mí me gusta, tener esta solidez defensiva, no soy entrenador, que me gusta ganar de 4 a 3, prefiero ganar de 2 a 0, sabes, el 0 en el placar, es siempre un objetivo que tengo, y sé cuánto puedo aportar, a este equipo defensivamente, pero pido tiempo, es imposible practicar, treinar en el hotel, y imaginar que las cosas, todas van a salir bien, pero al día frente, vamos a tener este tiempo, y tengo certeza, que vamos a ver un América, muy muy sólido. Y aquí, que vamos a ver un momento, no es increíble, lo que vamos a ver un momento, y también, Gracias.